Aproximadamente sí, Lisi, estamos muy contentas porque sí, logramos el objetivo que era que nos visiten y ampliamos mucho la cantidad de personas que nos visitaron y estamos muy contentos por eso. Claro, de hecho la muestra se extendió por un mes y medio aproximadamente, comenzó en vacaciones de julio y está finalizando esta semana. Exacto, exacto, ya hoy prácticamente se da por terminada la muestra y sí, la extendimos más o menos un mes y medio para que se aproveche, no solamente en vacaciones de invierno, sino para darle un tiempito más para que puedan venir y visitar, recorrerla y de paso jugar, que ese era el objetivo más importante que teníamos nosotros. Bien, y en esta oportunidad es ahora desarmando la muestra, juguemos otra vez y preparando para este sábado que bueno, hay una artista San Carlina que va a estar exponiendo, ¿no? Exacto, Antares Valdés, que bueno, no es nacida acá en San Carlos, pero ya es prácticamente ciudadana San Carlina. Si el sábado 23 de agosto comenzamos la muestra, tenemos una inauguración, a las 20 tenemos la apertura de la muestra y va a durar aproximadamente cerca de un mes, hasta el 15 de septiembre, más o menos. Bien, ¿van a ser obras puntuales de Antares? Sí, van a ser obras de Antares unas 10 aproximadamente y son obras abstractas, la pintura es una abstracción. Bien, la idea es que, bueno, san carlinos o radicados en nuestra ciudad puedan mostrar lo que hacen, puedan mostrar su arte y qué mejor que el espacio este del museo, ¿no? Exacto, exacto, eso es lo que nosotros queremos, que se conozca lo que se hace en San Carlos, tanto artista como artesano, siempre tratamos de invitarlos para que la gente vea, conozca, sepa lo que hacen y por eso aprovechamos este edificio para poder apoyarlos en todo lo que nosotros podamos. Obviamente siempre con el apoyo de la municipalidad, quien nos avala, quien nos respalda en estas iniciativas que estamos proponiendo de parte del museo. Bien, y con agenda completa, ¿no? Porque termina una muestra y ya está programada otra y ya hay en agenda otras y así, digamos, ya en el año 2014 está prácticamente todo ocupado. Exacto, exacto. Y si tratamos siempre con anticipación, programar las muestras para no exponer ninguna y eso es lo que nos da tiempo para desarrollar de la mejor manera posible las exposiciones y las muestras que vamos a ir haciendo en el año. Pero como vos decías, este año ya prácticamente está todo ocupado. Ya estamos encarándolas del año que viene. Bien. Entonces este sábado reiteramos la invitación para todos los san carlinos que quieran venir a, bueno, a la inauguración y después un mes que permanece más la muestra. Exacto, exacto. Y si como vos decís, vuelvo a reiterar la invitación para todos. Los esperamos el sábado a las 20 horas, el sábado 23 de agosto a las 20 horas, con una pequeña inauguración y para que vengan a ver a esta artista, que ya es prácticamente San Carlino, para que vengan a ver sus cuadros. Y se deleiten con el dibujo que representa a ella. ¡Gracias!